Bueno, acá grabando en estéreo con un PIDI RAY 108 y un Marshall MG15FX y una pedalera Digitech RP500 en modo ping pong delay a 1.6 van a ser los delays que utiliza Brian May en vivo en un DC Amp emulado y un Marshall MG15FX vamos a activar el Treadle Buster para darle agudo entramos en modo delay de Brian May vamos a activar el Treadle Buster 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 el Treadle Buster